28, 27, 25, 25 de elección, ¿quién? 25 de elección, 25 de elección de elección, ¿qué me dicen? ¿Cuánto para abrirlo? ¿Cuánto para abrir? ¿Qué me dicen? Flor y flor en todo, ¿eh? Vale, 25, 24, allá vendemos, ¿eh? ¿o no? 18 mil, 18 mil pesos, 18 mil, 18 mil pesos va una, 18 mil pesos va dos, es un regalo eso de esa plata, ¿eh? 18 mil pesos va una, 18 mil pesos va una, 18 mil pesos va una, dos, 18 mil pesos va una, Daniel Fantino para Córdoba, no va a elegir el 10, que ya está elegido el 10, Daniel, ¿Por qué no te llevas los dos y listo? Vale, le cae, le cae en tu casa, le va los dos, ¿eh? Los dos, estos dos. Los dos vendidos, entonces, 15 mil pesos, 15 mil, 15 mil pesos van obligados todos los que quedaron, ¿no? Son 4, 7, 7 son, 15 mil pesos va una, va dos, 15 mil pesos va una, va dos, 15 mil pesos va... El postre, la frutilla.